La Alameda de Celaya es un lugar excelente para salir a caminar y pasar un rato agradable con la familia. Fue construida en 1724, se ha convertido en uno de los centros de reunión familiar o con amigos más importantes de la ciudad. Anteriormente, los juegos infantiles habían sido vandalizados, por lo que se tuvieron que reponer a algunos, pero afortunadamente ya se encuentran en reparación al igual que el piso. También cuentan con todos sus barandales, sin embargo, el kiosco sigue grafiteado. Los juegos son infantiles, razón por la cual los adultos no deben hacer uso de los mismos, debido a que provocarán que se sigan dañando por el incorrecto uso que le otorgan. Para Vianoticias, Fernanda Quintero.